Hola a todos y bienvenidos a la isla de la armadura, el DLC de Pokémon espada y Pokémon escudo Estamos jugando en Pokémon escudo, acabamos de superar la tercera prueba del señor Mostaza Que era ganarle a Adreo, como habéis visto Y la verdad que no hemos tenido mucho inconveniente, vamos a ver si podemos curar Y hay que ver al señor Mostaza, creo, que me tiene que decir, está ahí, está ahí esperándome Que me tiene que dar algo, creo que es la armadura Y a ver, a ver que más nos sucede hoy A ver que más sucede esto Ahí está Adreo, aquí está el señor Mostaza Mucho parloteo veo ya en el DLC Te estaba esperando Mayuga Por haber superado las tres pruebas, te entrego la armadura secreta del dojo maestro Es hora de salir majete Ah, el Pokémon es guay Guay Lo vimos ya en el primer episodio, en el techo del dojo Yo, 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 como me ha dado puñetazo La verdad que parece un peluche que la tenga O sea, lo envalentonado que sale Y ahora se asusta Le da miedo Bueno, recuerdo que podéis seguirme en Instagram Que publico todos los directos que voy a hacer Aviso de todos los directos que voy a hacer ahí Que podéis suscribiros al canal de Youtube Si no lo estáis No cuesta trabajo, es gratis Es gratis, no os cuesta dinero Y que podéis seguirme Y podéis suscribiros también En Twitch Lo tenéis todo en la descripción Así que sin problema Lo que vosotros veáis Este Pokémon Es la armadura secreta del dojo maestro Saluda a Kupfu Puede parecer poquita cosa Pero si lo entrenas con diligencia Desarrollará una resistencia Y una fuerza digna De lo más solida de las armaduras No habrá enemigo que sea capaz de tumbar sus defensas Su potencial latente es demasiado La única pega es que es bastante timidillo Yo diría que aún le falta un empujoncito Que le haga ganar confianza en sus habilidades Estoy seguro de que Viajar a tu lado le ayudará a encontrarse a sí mismo Ya sabes lo que dicen Quien a bien Quien a buen árbol Se arrima Bueno Y con esto y un pococho Te confío a Kupfu Bueno, pues nuevo Pokémon que tenemos, ¿no? Kup Kupfu es ahora tu nuevo compañero Al tirar de los mechones blancos de la cabeza Acrecienta su espíritu luchador Y empieza a acumular fuerza en el órgano de su bajo vientre Qué mal suena eso No quiero ponerle un mote Añadirlo a la caja Bueno, Titi Tu siguiente cometida será ganarte la confianza de Kupfu El pobre lleva mucho tiempo recluido en el dojo Y apenas ha tenido ocasión de ver Que hay Max más allá De estas cuatro paredes Por eso, si te lo llevas a algún paraje de la isla de la armadura Desde el que pueda disfrutar de la gran vista De una gran vista Estoy seguro de que te abrirá su corazón Le diré a algunos de mis alumnos Que se pongan en puntos estratégicos Para que sepa a dónde dirigirte Y salen todos ahí con el alberto de, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Además de mostrar la isla También deberás Hacer que combate Llevarlo de acampada Para estrellar brículos con él Ah, casi me olvido Te doy el permiso para que el Pokémon Que a veces te equipe Te acompañe por la isla Fuera de su Pokéball Pasear juntos es otra forma de hacer buenas migas Llévate a Kufu de Caminata Y cuando os llevéis a las mil maravillas Empezaremos con su adiestramiento especial Vene, vene cuando seáis un piñón ¿En serio tengo que hacer todo eso? ¿En serio? A ver, se supone que ahora puedo tener a Mewtwo fuera, ¿no? ¿O qué? Sí Ahí está Bueno, pues vamos a poner a Kupcho Kufu, perdón Kupcho, digo yo Vamos a quitar a Firulais A nivel 10 O sea ¿En serio? ¿En serio tengo que subirle 50.000 niveles a Al Kupcho este? ¿Puedo hablar con él? Vaya tela Ha salido un Jigglypuff por algún lado Klefki El problema es que si me dan un golpe Al Kupcho este lo van a matar No sé si lo tengo Le tiro la bola y no sé si lo tengo capturado o no Ya me han roto los esquemas Capturado Si sale el que se registra Que no lo tenía Como es lógico 10 niveles ha subido Totalna Golpe aéreo Sí No he visto ni los ataques que tiene Golpe rojo malicioso y aguante Vale, malicioso fuera Cara susto No Golpe la cabeza Sí Y le quitamos aguante ¿Y qué más? ¿Qué más? Vale, le quitamos a Jigglypuff Aquí Y se supone que me Por aquí me decía lo que tenía que hacer Ah, buena amiga Como me muestra será el maestro Mostaz Si se lo muestro ahora ¿Me mandará a tomar por saco? ¿O qué? De hecho El Kupfu Es la cara de La imagen de la cara Del dojo No habrá alguien por ahí Que los esté acumulando Uf, qué lata ¿El qué? Está enganchado sola ¿Cómo anda, míos? A ver, muéstrame el Kupfu Para que compré Que tanto los lleváis Pues ni fu ni fa ¿Sabes lo que te digo? Combatiendo será más fuerte Y conseguiré estrechar Vuestra relación He marcado varios lugares En el mapa Desde los que podéis Admirar unos paisajes Que son El Nova más ¿Por qué no te llevas a Kupfu? Allí Hasta que No se desuñe carne No podremos empezar El adicinamiento especial De Kupfu A ver qué le pasa esto Ah, Mayoka Contigo quería hablar Dime ¿Estás acumulando vatios? Por supuesto Si es que la duda ofende No se te escapa una Es la firma del momento Ríete tú del tirón Que tiene ahora mismo El comercio de vatios Dicen por ahí Incluso que Quien domine el mercado Saburará los miel Del éxito A mí también me gustaría Usarlos para hacer una Reformida en el dojo Pero tanto mi capricho Como mi hijo Son más bien caseros No le gusta mucho Batear Y claro Acumular vatios Yo solo no lo dejo Coser y cantar Precisamente Así que Si te suenan algunos Pues quieres dármelo Me harías un gran favor Obviamente se trata De negocios Claro Ya vería como Comenzarte de alguna manera Cuando quieras compartir vatios Dame un toque Dar vatios ¿Cuántos quieres darme? 10.000 Venga Viva Como ya tengo 5.000 Puedo contratar una peluquera Para el dojo Hola Es la peluquería Me llamo Tania Y le llamo del dojo Maestro Mire Es que Queréis solicitar los servicios De una peluquera Sí En la isla de Armadura Sí Ha venido como las balas Miedo me da Quien salga de esa puerta Hola Encantado de conoceros Soy vuestra nueva peluquera particular Nuestro sofisticado Método estilístico Son un secreto profesional Guardado Como un paño Por eso debemos pedir Que uséis esta habitación Si queréis cambiar de look Que atención Al detalle Se nota que esta chica Es una profesional Como la copa de un pino A partir de ahora Nos pondremos en sus manos Cuando queramos Peinarnos ¿No? Uy Ahora que tengo Al menos 10.000 vatios Puedo encargar un rotom Un rotomi Para el dojo ¿En serio Tengo que tragarme esto? Hola Centro Pokémon Soy Daniel El dojo maestro Quería usar mi vatios Para comprar un rotomi Sí, ajá Sí, eso es Hecho Y que rapidito Son los de Con los pedidos Madre mía Si se hace así Y ya está Pero no se enciende Espero que no me haya dado Es que ha charrado Hayas visto la pantalla A ver Para encender el rotomi Se requiere un software Exclusivo Configurado de forma muy específica Si desea que yo No le doy un buen Sogenato con nosotros Pero bueno ¿Qué clase de chanchullo es este? Vamos ¿Qué quieres mamá, tío? Mira esa quijuela Lo siento Me temo que voy a seguir Encentrando tú Con la grabación Para poder encender el rotomi Pues será cuando vuelva Ahora no No me da la gana Bueno Dice que ha puesto En el mapa Varios sitios Y hay que ir ahí ¿Aquí? ¿En serio? ¿Y cómo llego ahí? A ver A ver A ver Bufalán Que no voy a capturar Ya capturaremos Pokémon Aquí hay algo Una Pokémon 200 vatios más Vale, mira Melicio va a coger los objetos Y él va a revivir Un Likiliki Vamos a cogerlo Porque evolucionar el Likito No es jodido Si me sale algún Likiliki Y algún Blizz O algún Pokémon De estos que evoluciona Por Por Amistad Lo voy a capturar Vale Sabía que se iba a escapar Me va a matar Al Kufu Con el nivel Vale No pasa nada Mando a Xaurus Falso Tortazo Cambiamos Ahora la revivo Al Kufu Atizar Hay que tener cuidado Cuando hacemos Falso Tortazo Con los ataques Que nos hacen de De Que se pueden hacer daño Ellos mismos Quiero decir Déjalo en PS Ahí está Si he ruido Vale Ahora en teoría Debo capturarlo sin problema Con la Ultra Ball Uno Dos Tres Ahí está Ahí está El Tank Growth Que ha salido antes También debería haberlo capturado Sustituro de movimiento Por supuesto Foco de energía Fuera Aguartorte Le faltan dos niveles Para evolucionar O sea Cuatro niveles Perdón Así que poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Y nosotros Nos llevamos Para donde Mapa Hostia Que tengo que rodear Todo esto Tarro de miel Más matios Por aquí ¿Por aquí se llega o no? Bosque No se entra Ya Aquí hay algo Vale Antes de nada Vamos a ir por aquí Porque igual por aquí Se llegaba El Revolución de Buleari Lo tenemos Vale Morpeco Mierda Me choqué Güey Me choqué Drapion Vamos a matarlo Kupfo Como sale De la Pokeball Pues no hay animación Presión de Mewtwo Mewtwo ejerce presión Tijera X Cuidadito Es super eficaz Rayo hielo Y que no nos de movidas Que no nos de movidas Ahí está Nivel 27 y nivel 33 Ya queda menos Para tener un Blastoise Ya queda menos Por cierto No como era esto Aquí Y vamos a conectarnos a internet ¿No? Pues ya hacemos una Una red Se activa la conexión A ver que es esto 2000 vatios Un cadabra ¿No? Vamos a hacerlo En el mapa Vale Entonces ya tenemos Hacer surf De este Por aquí E irme Hacia allí Aquí hay Muchos de esto Vamos a ir Cogiéndolos Ey, ey, ey Pluma musculo Joder Con los sarpidos Tío Son una movida Los sarpidos Pero tengo que matarlos Porque si no se cargan Al Kupfu Este Y no puedo No puedo ir Al dojo Sin Bueno, supongo yo Que me dejará ir Si voy a los sitios Que me han marcado Venga Una certera Que es súper eficaz Y por favor Que no venga Más sarpido Por favor Sarpido Un peo De tiburón Ahí está Conserva movimientos Cuarto de la 34 Esto es bueno Porque así lo toman Cogiendo experiencia Y antes evolucionan Vale Vamos a ir directamente Para allá Wingo Que no quiero chocarme ¿Qué ha que hallado? Pluma intelecto A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Supongo que será Ahí arriba Donde quiere ir Pero La cosa es ¿Puedo subir? ¿Qué hay aquí? Vamos Un pulpo de estos Oh Un sandigast Rockraft Que vamos a ver Si es shiny O no 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 es shiny No Vamos a matarlo Para el tema De la experiencia Que nivel 60 Nivel 60 Que se dice pronto Cara Susto 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 el que yo te daba ¿Cuándo certero? Ha ido al ataque Que cabrón Que cabrón Que me baja La velocidad Tercera Ha evitado el ataque Bueno Pues nada Aquí estaremos Todo el día Va a matar al perrito Del Latin Lover Kukui Pues no le damos No le damos No está mal Puede fallar 3 No está nada mal Mewtwo Mocoso No está nada mal Vale No ha subido El nivel Wartotel Con lo cual Hay que matar A más ¿Qué me dices? Venga A ver Que me das Un sandri Pues si Ya lo he visto No me he chocado Voy a poner Pero si He visto Mariani 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 Que ya lo tengo Youtube con onda mental Lo tiene que matar Voy a ver el mapa Porque no sé exactamente Si estoy en el sitio Pero si tengo que visitar Esos 4 lugares Me va a costar Lo mío Un capítulo de chilo Hijo puta Me ha envenenado Fundamental Ahí está Mariani terminado Fuera Y a ver si suben De niveles Totos Ahí No Cuarto De Tabea Vamos a ver El mapa Mapa Mapita 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 Vale Se supone Que estoy En el sitio Alakazam Hay que capturarlo Hay que capturarlo Hay que capturarlo Hay que capturarlo No hay que matarlo Venga Axorus Hacemos la misma Faso de octazo Y ultra gol Que no tenga derribo Ni ataques así Por favor Paz mental Vale La gotita de agua Y se Bostea Ahí está A ver lo que quitamos Vale Lo dejamos Lo dejamos perfectamente Intimidación No No Imitación ¿Qué ha hecho? Rivalidad Vale Voy a copiar Voy a copiar Voy a copiar La vida Ultra gol Ahí está Uno Dos Tres Y ahí está Capturadito Capturadito Y mira Y va a evolucionar Va a evolucionar El 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 Guardtoro Corpulencia No No quiero No quiero Consenado movimiento Vamos a tener Un Blastoise Ya en el capítulo Seis Guardtoro Está evolucionando Ahí está El Blastoise Ya podemos Hacerlo Gigamax Fuego Resplandor Sí Le quitamos Giro Rápido Un Dos Tres Y Ha olvidado Giro Rápido He aprendido Fuego Resplandor Como debe de ser Como debe de ser Que por el emote No Vale Una cantidad Dos mil vatios Y Un azul No 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 sé No creo que no era un azul Pero bueno ¿Dónde tengo que Incienso marino? Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Venga A ver Que me enseña Vale Venga Hasta luego Hasta luego Un chance ¿Cómo subo ahí? Para 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 Bueno No lo sé No lo sé La verdad Que no lo sé Tengo que mirarlo Si es que estoy en el sitio Va Y a circular Ya me queda Ya me queda todo esto Por visitar Madre mía Bueno Lo vamos a dejar por aquí Y mañana seguimos Que tengo que investigar A ver Cómo hacer que el Kup 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 No sé No sé No sé Por qué Le digo Kup El Kup Fue Este Coja Amistad Por decirlo De alguna manera Para poder seguir Así que nada Yo digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no te has suscrito Que activen la campanita Para que youtube te avise De cuando subo un nuevo vídeo Porque yo no lo sé Ni yo Y que nos vemos en el próximo capítulo Adiós Chau Chau